Amigos el problema más grande de My Hero Ultra Rumble ha regresado y peor que nunca, sin embargo hay muchas cosas que hablar Antes de comenzar comenta a hablar y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigos recuerden que tenemos un Discord donde tu puedes encontrar a gente para jugar My Hero Ultra Rumble De todas las plataformas, el enlace está en la descripción y también en los comentarios de este video Únete e interactúa para que encuentres a mucha gente para jugar, obviamente ahí platiquen y jueguen Antes de comenzar también amigos ya subí un video del nuevo personaje que pongan mucha atención a ese video que es importante Y ahora gracias a Discord me han estado reportando ustedes los acontecimientos de otras plataformas y han reportado a gente haciendo trampa Esto pues ya saben que es lo peor que hay en PC únicamente Quiero dejar claro que este problema es exclusivo de PC Es exclusivo de computadoras Para todos aquellos que juegan en Steam, en PC, literalmente es ahí donde está el problema Y es cuando hablamos de los números de la gente que está jugando My Hero Ultra Rumble La cantidad de personas que están jugando generalmente lo sacamos de Steam O sea de PC Y en este momento solamente en las últimas 24 horas el máximo que hubo fue 2849 Si no arreglan esto rápido va a reducirse todavía más Quiero aclarar también que a pesar de todas las trampas y eso en otras consolas como Xbox Por ejemplo que ahí es donde juego yo No hay errores graves Ahorita no hay tan graves errores como la temporada anterior que si había errores terribles Han solucionado gran parte de los errores y yo recomiendo Que si dejaron de jugar My Hero Ultra Rumble lo vuelvan a jugar Ya que no he visto un error fatal de momento No me ha pasado Que me saque de partidas cuando ya empezó la partida no me ha pasado No me han pasado cosas de ese estilo Así que sugiero que vuelvan Si han jugado en la primera temporada y la segunda no Vuelvan porque si está bueno el juego Y ya corrigió muchos errores Hay nuevos errores también Hay nuevos errores Pero siento que no son tan graves como los de la primera temporada Igual arreglen por favor eso Ok bien Comienzo con lo siguiente Hay mucha gente haciendo trampas en computadora Por lo tanto Literalmente Esto es lo peor que le puede estar pasando al juego Con tan pocos usuarios Que reviva este problema es grave Cuando lo arreglen Denles una recompensa a los usuarios Sobre todo si son usuarios que juegan regularmente Denles una recompensa Porque a pesar de sus problemas Están aguantando tanta cosa Muchos dicen Nah que la negatividad Eres bien negativo Tú nomás vienes Esto lo hago Literalmente y sin al afán de ofender a nadie Para informar Para decirles Lo que está pasando El juego es bueno Y como te dije En computadora es peor Todo Todo es peor en computadora Pero en consolas Está bien Le faltan algunas cosas Falta corregir Pero tiene cosas buenas Ya luego haré un video Hablando de puras cosas buenas De My Hero Ultra Rumble Pero lo que nos concierne hoy Es que arreglen Por favor El problema de los tramposos Ya Tenían el antichet De Fortnite Es bueno Habrá que actualizarlo Para poder Pues Quitar a esta gente Que hace trampa Pero oye Si está mal Cuando vean a gente Haciendo trampa Repórtenlos Obviamente No hay otra forma Es la única forma Que hay Repórtenlos Porque no hay otra forma De atender eso Si se puede reportar Mediante el juego Desgraciadamente Son cosas que pasan En esta clase de juegos He visto tramposos En todos los juegos Pero Siento que Si arreglan El problema rápido Se va a reducir Muchísimo Esto Ojalá que no hagan Tanta trampa Ojalá que la gente Entienda que este juego Va comenzando Pero también Que no se puede Perdonar todo Muchos me hablan Así de que ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices esto? No lo digo Porque quiero que termine El juego Lo digo porque Quiero que arreglen Ese problema Si yo no lo digo A lo mejor Nunca lo arreglan Si no lo digo yo No lo dices tú No lo dicen otros Entonces Está bien Que todo el mundo Empiece a hablar De los problemas Del My Hero Ultra Rumble Para que lo solucionen Y este es uno Gravísimo Afortunadamente O desafortunadamente Dependiendo En qué consola eres Este problema Solo está En computadoras Solo está En PC Así que Pues Habrá que esperar Habrá que esperar A ver si tiene Alguna solución Es feo Es feo O sea No tienes oportunidad Con la gente Que hace trampa Porque hacen El Plus Ultra Una y otra Y otra Y otra vez Así súper rápido Se mueven muy rápido O sea Tienen la ventaja De ganar Y ganan O sea Ni la zona Al final Aunque sean muy buenos O malos La zona al final No los detiene O sea Y si caen Se levantan Con Plus Ultra O sea No hay forma De ganarle A estas personas Ese es un grave Problema Nada más Como dato curioso Nada más Espero hayan Entendido eso My Hero Ultra Rumble Es un juego bueno Con errores A veces los errores Son muy fuertes Y eso no me gusta a mí Ya vimos lo que ocurrió Cuando no atendieron Los errores A tiempo Si me tengo que esperar A la tercera temporada Para que arreglen esto Francamente Va a ser Una tristeza horrible Afortunadamente Ya Tomaron iniciativa La temporada anterior Espero Corrijan esto Lo más pronto posible Para que esto No perjudique mucho A los usuarios Porque donde los perjudique mucho Acabaremos con un My Hero Ultra Rumble Con mil personas Ya hay Dos mil Ochocientas En las últimas Veinticuatro horas O sea Es el máximo Que alcanzó Ahorita Hay como Dos mil Cuatrocientas Entonces Si entiendes Hacia dónde va esto No va a un buen lugar No va a un buen lugar Que entiendas Esa partecita No va a un buen lugar Y te vas a arrepentir Si le pasa algo El My Hero Ultra Rumble Te vas a poner triste Luego Entonces Todos queremos Que esto mejore Amigos No hay otra opción Nos vemos Hasta luego Cuídense de verdad Yo sé que muchos De ustedes Están esperando Buenas noticias Para My Hero Ultra Rumble Yo sé que sí Pero Francamente No parece bien Lo que le está pasando Al juego Es un buen juego Tiene buenas cosas Ok El juego es Es fuerte Es un juego bueno Tiene buenas ideas Tiene buenas cosas Pero Pero no es Lo suficientemente bueno O sea No es lo suficientemente bueno Para perdonarle todo No sé cómo Explicarles eso Pero Si fuera lo suficientemente bueno Para perdonarle todo No habrían ahorita Solamente Dos mil ochocientas Personas en PC Esperemos que Ahora sí Ok Ahora sí Y Para siempre Esto estén Mejorándolo Porque de lo contrario Tendremos Un triste final De My Hero Ultra Rumble Yo Es lo último que quiero Porque el juego me gusta Y me Me gusta cómo lo manejan Cómo lo manejan Cómo lo dice El juego lo manejan así Miren Pongan atención El juego lo manejan así Literalmente Cada dos semanas Hay actualización O sea Meten cosas nuevas Pequeñitas Pero meten cada dos semanas Ya sea skins Ya sea trajes Bueno Skins y trajes Es lo mismo Ya sean nuevos personajes Entonces Sí están Sí están manteniendo Buenas cosas Ok Entonces A mí me parece Que no está nada mal Lo que están haciendo Solamente El problema De los errores Ahí es donde Están fallando Muchísimo Y eso amigos Eso El problema De los errores Nunca va a ser pequeño Porque los errores Hacen que la gente Deje de jugar Nos vemos Hasta luego Cuídate Y espero No dejes de jugar Este hermoso juego Por culpa de estas cosas Adiós Bye Bye